Y ya estamos en comunicación con Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías. Marina, bienvenida a Voto 2023. Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Un gusto hablar con vos. Marina, hay un estudio de alcance nacional que hicieron por estos días. Bueno, contanos. Estamos ansiosos. Nos gustan los números. Bueno, Sergio, mira, esto técnicamente es lo que denominamos un sondeo flash. Así se denominan los tipos de encuestas que tienen pocas preguntas en su cuestionario y se hacen inmediatamente después que suceden ciertos eventos. Nosotros hicimos este sondeo que es nacional entre los días 23 y 25 de octubre, es decir, inmediatamente después de los resultados del 22, ¿no? Bien. Y quisimos medir dos cosas fundamentalmente, la intención de voto y este llamado a la unidad nacional que hizo Sergio Massa. Así que si querés empezamos con la intención de voto. Pero por supuesto, por supuesto, nos encantan. Bueno, mira, ahí lo que estamos viendo es que Massa se ubica 8 puntos por encima de Milley. Bien. De esta manera, él lidera la intención de votos con 42 puntos, Milley tiene 34 y los otros dos porcentajes que tenemos que seguir mirando son el de aquellos entrevistados, entrevistadas que nos dicen que van a votar en blanco 6% y 17% de indecisos. Bien. En cuanto a la conformación de un gobierno de una edad nacional, ¿qué datos arroja el estudio? Bueno, ahí lo que tenemos es que claramente hay una mayoría de argentinos y argentinas que acompaña esta convocatoria, ¿no es cierto?, al consenso político y a la unidad nacional que hizo el candidato de Unión por la Patria. Bien. Y cómo, digo, a ver, te lo pregunto si es que lo sabés, si es que el estudio lo arroja. Digo, ¿cómo se disgrega ese voto, digamos? Digo, ¿cómo funciona ahí o cómo juega ahí el tema de las mujeres, los rangos de edad? ¿Tenés ese dato? ¿Me decís de acuerdo a cada candidato? No, no, al voto de Sergio Massa y de Javier Milley, si es que lo tenés. Sí, claro. Lo que vemos ahí es que, bueno, Massa recibe acompañamiento, te diría, de las edades medias, es decir, entre los 30 y los 59 años, y también es un voto, te diría, de mayor acompañamiento de los sectores populares, ¿no? Bien. Por el contrario, en Milley lo que vemos es un acompañamiento del segmento joven, de los 16 a los 29 años, y con un claro sesgo masculino. A Massa lo acompañan más las mujeres, creemos incluso que las mujeres van a tener un rol mucho más protagónico en esta nueva etapa, ¿no? Porque son las que tienen una noción más firme respecto de la idea de preservar, ¿no es cierto?, el rol del Estado en áreas básicas y en ese sentido la agenda de Unión por la Patria, digamos, comulga muy bien con eso. Bien. Marina, esto te lo pregunto ya como analista, ¿no? No desde, específicamente desde el estudio. Claudio, ¿qué nos podés decir acerca de las especulaciones que hay sobre un Milley creciendo en la provincia de Córdoba, un Massa creciendo en la provincia de Buenos Aires? Y si vos crees, según tu experiencia, según tu análisis, si ahí se define, digamos, este balotaje. Mira, yo te diría que en el caso de Massa, Massa corre con una ventaja, nos parece, porque, bueno, ha demostrado tener la capacidad de exponer ese desacuerdo con las posiciones que van contra el consenso democrático y la necesidad de un Estado de bienestar, ¿no? No, digo, no por nada sacó casi, bueno, 7 puntos, 6 puntos a Milley en las elecciones del 22 de octubre. Ahora, Massa concretamente tiene que buscar los votantes de Schiaretti, los de la izquierda, y tiene que disputar también el voto de Ulrich, ¿no? En ese sentido, digamos, me parece que tiene más márgenes para crecer que el propio Milley, de todas maneras, digamos, tenemos que seguir estudiando cómo se va a ir dando la definición de los indecisos, fundamentalmente. Absolutamente, te hago las dos cortitas, sé que estás con poco tiempo. ¿Qué rol crees que va a jugar el voto en blanco? Mirá, por ahora no nos llama la atención este porcentaje que parece alto, creemos que posiblemente en los próximos días ese porcentaje decrezca. No, 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 digamos, también hay que tener en cuenta que técnicamente no es un voto determinante, es decir, así como tiene alguna incidencia, porque se divide entre los porcentajes generales en una elección general, en un ballotage el voto en blanco, si bien es un voto válido, no impacta en los resultados finales, simplemente porque en un ballotage la votación se gana por un voto, ¿no? Entonces no tiene demasiada incidencia. Bien, y la última cortita, no sé si es un mito o qué, ¿favorece a alguien, perjudica a alguien el voto en blanco? No, no, por eso lo que decía es no, en un ballotage, en una segunda vuelta, el voto en blanco no tiene ninguna incidencia en los resultados finales. Bien, Marina, muchísimas gracias por la comunicación, por tu tiempo, como siempre, la amabilidad. Por favor, gracias a ustedes, Sergio, un cariño. Abrazo. Marina Costa, directora de comunicación de la consultora Analogías, aquí, en voto 2023.